Muchas gracias, buenos días y saludos en esta mañana de viernes, viernes 23 de abril, el día del libro. Ya escuchábamos, bueno, al menos leíamos un poco lo que decía José Emilio Pacheco al recibir el premio Cervantes allá en Alcalá de Henares, en España. La mesa del día de hoy es para abordar asuntos relacionados con la educación. Gracias al doctor Raúl Godoy Montañez, secretario de Educación del Estado de Yucatán, que se encuentra aquí con nosotros temprano por la mañana. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias José Luis por esta oportunidad de disfrutar este espacio. Y gracias por llegar también con los libros, los libros bajo el brazo. Hechos de Yucatán, la edición séptima de esta biblioteca básica de Yucatán, Michel Antochiu y Rocío Alonso con Hechos de Yucatán. Un recorrido por, diríamos, documentos que fueron rescatados de la historia de Yucatán, de otras épocas que vale la pena como lectura. Biblioteca básica de Yucatán, su objetivo doctorado, ¿a dónde quiere llegar? ¿A que rueden los libros? ¿A que estén en las manos de aquel que quiera leerlos? Sin duda, es una intención y está plasmado en la exposición de motivos. El Estado considera un elemento muy importante el poder ir construyendo ciudadanía a través de diferentes formas de informar y de poder abrir espacios para podernos convertir en una sociedad gradualmente que pueda ir construyendo nuevos estilos de vida, nuevas formas de relación, nuestro propio patrimonio cultural difícilmente lo vamos a poder conservar si no estamos suficientemente informados y no penetramos a él. Por eso, este concepto de la biblioteca básica trata de rescatar aquellos rasgos de nuestra cultura y del ser general de México que puedan ser distribuidos de manera amplia. Los tirajes son de 10.000 ejemplares, pero más importante que eso, hay todo un programa de fomento a la lectura en municipios, en comisarías, en cabeceras municipales importantes. Decía que quien recibe una beca recibe un libro también. Independientemente de esto, el esquema de distribución, los libros van a todas las bibliotecas públicas, pero también a todas las personas, todas las familias que son parte de los esquemas de becas, esto es, han sido identificados como familias de escasos recursos, sea oportunidades, sean las becas que tiene el gobierno del Estado, sea pronaves, en fin, grupos indígenas organizados, personas con discapacidad, adultos mayores, en fin, todos ellos tienen derecho al libro de manera gratuita. Cualquier persona los puede bajar, descargar en un archivo PDF, están en un portal en la Secretaría, y en este portal hay blogs, hay espacios para conversar entre lectores, y llevamos ya un padrón de más de 280 promotores de lectura, voluntarios todos. Y, por ejemplo, el próximo 29 vamos a tener un proyecto para toda la ciudad de promoción de la lectura, con lectura, estos maratones de lectura empezaremos en el mercado y terminaremos en la Plaza Grande, con diferentes actores de la vida pública del Estado, leyendo fragmentos de estos libros. Pero, más importante de lo que se realiza en Mérida, es lo que está en el interior del Estado, donde ya hay todo un movimiento por la lectura. Te repito, 10 mil ejemplares son tirajes inéditos para Yucatán, y cuando los libros se venden, se venden a 20 pesos. 20 pesos, y se consiguen en diversos... Tenemos ya en este momento siete puntos de venta de los libros o de distribución, y tenemos dos programas nuevos, uno lee mientras esperas, son anaqueles que tenemos en salas hospitales, por ejemplo, donde la gente toma los libros, inclusive si se los desea llevar, simplemente llena una ficha y se va con el libro. Y pronto vamos a anunciar, cuando la gobernadora lo pueda hacer, un programa que se llama Lee Mientras Viajas, los libros van a estar en camiones de ruta larga en el interior del Estado, y los que transitan hacia Quintana Roo inicialmente. Apaga la tele y lee un libro. Esa es la idea. Buen eslogan. Esa es la idea. Hechos de Yucatán. Becas pronaves, decía el doctor, también en esto hay noticias. Noticias importantes. Hace unos días en el Tecnológico de Mérida se dio a conocer el resultado de una gestión que se había venido haciendo para incrementar de manera importante el número de becas. Repaso tres cifras. Cuando iniciamos en esta administración, se entregaban 4.280 becas aproximadamente. Al cierre del año pasado, de este año, en el primer movimiento, llegamos a 8.500 becas. Y ahora estamos en 9.393 becas, con este último movimiento en el que trajimos 1.354 becas más a Yucatán. Que dicho sea de paso, son inversiones cuantiosas. Este último tramo es de 17 millones de pesos. Y bueno, esto porque son becas sustanciales para los jóvenes, ¿no? Y pues hoy por hoy en Yucatán hay escuelas como la Universidad Tecnológica Regional del Sur, la Universidad de Oriente, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Metropolitana, las escuelas normales que tienen más del 80% de su matrícula ya becada, ¿no? Ya becada. Por ser jóvenes de escasos recursos. Y de comunidades cercanas que son... Oh, sin duda. ...confluyen a esta zona. Zapote, antes de irnos a la pausa. No, pues este... Paco Ríos. Aprovechando esto de los libros, yo tengo el 4 y 5, nada. 3, 4 y 5 creo que tengo. Y con este el 7. Es muy interesante. Hay uno ahí, creo que es el 4, que habla del teatro regional. Efectivamente. Está muy bien el libro ese. Aquí está la colección completa para don Paco y yo para... Bueno, ya que vino la colección completa... Cosas de mi pueblo, Dermino Abrao Gómez, Canec, también Dermino Abrao Gómez. Ese y este los debo ahorita para que sean rifados, porque ya los tengo. Ah, ya los tienes. Este también lo tengo. Y teatro y... Pero lo tienes y lo lees. Ah, oiga, usted... Porque no es nada más tener... Pasa las 2 de la tarde y me ve sentado en la puerta de mi casa leyendo el libro. Es un formato muy amigable, no sé si usted es de acuerdo, muy sencillo, en una letra que permite fácil acceso a ella. Y se trata de escoger libros y propuestas en materia de redacción que sean muy accesibles a este público que estamos tratando de captar. Bien, 927529. Aquí en el Hotel Presidente regresamos.